El entrenamiento funcional con implemento nos beneficia a fortalecer directamente planos musculares muy muy específicos. En esta ocasión trabajaremos con implementos la parte del mancuernas, tren superior y un poco de tren inferior para fortalecer planos musculares del tronco hacia arriba y la parte del core y funcional la parte de abajo. Soy Nathan Méndez y estamos en Funcionar. Comenzaremos con una posición de plancha de push up con el apoyo de las mancuernas a la anchura de los hombros. Sin realizar push up jalaremos la parte de la mancuerna a la altura de la espalda, manteniendo la parte de la posición, piernas a la anchura de los hombros y estabilizando el core, la parte de lumbares, excesores de la cadera y también la parte de las piernas. En posición de una pierna apoyada en el suelo, parte de la rodilla, la otra pierna en 45 grados, vamos a hacer el pull desde la parte de la cintura hacia arriba, mantenemos una flexión de brazo y hacemos una extensión completa con la parte de la mancuerna. Hacemos 12 de un lado y 12 del otro lado. En posición con piernas más de la anchura de los hombros, la apertura tenemos que considerar de acuerdo a la composición corporal de cada persona, mantenemos la parte de la mancuerna en medio, un brazo hacia adelante y llevamos la cadera hacia atrás para hacer desplante lateral, fortaleciendo también la parte de la estructura, que es zona de la cadera, zona de glúteo, isquiotibiales y vista hacia el frente como tal para prevenir lesiones en la espalda. En posición de cadera flexionada, las piernas semiflexionadas y los pies a la anchura de los hombros, mantenemos brazos extendidos hacia abajo con la espalda recta, jalamos hacia atrás, hacemos un pull y hacemos patadas hacia atrás para trabajar tanto la parte de la espalda como zona de tríceps. Hacemos de 12 a 15 repeticiones, hay que concentrar el movimiento hacia atrás, 2 a 3 segundos aproximadamente y regresamos hacia el frente. Continuamos piernas a la anchura de los hombros, posición inicial, espalda recta, mancuerna hacia los lados, realizamos un desplante hacia enfrente, regresamos posición inicial y hacemos pull, la parte de flexión de brazos y hacemos un pull hacia arriba también. Esto lo repetimos en ambos lados, hacemos 7 y 7 de cada lado, manteniendo la posición inicial y también manteniendo la parte de la flexión de la rodilla en 90 grados. Recuerden que en Pucho Anangel estamos trabajando en la parte de sanificación y recomendaciones sanitarias. Es importante acudir a la parte del gimnasio, hacer un entrenamiento con un cubrebocas. Estamos utilizando guantes completos para tener mayor higiene. Cuídate mucho y seguimos a tus órganos. El entrenamiento bien planificado conjuntamente con ejercicios bien estructurados debe tener un mejor desarrollo, tanto en el funcionamiento, en el desempeño y también en la contracción muscular. Esto constantemente acudir una medición adecuada de un profesional y también tener un parámetro numérico. A nivel cuantitativo para saber si hemos avanzado o estamos estancados en este proceso. Soy Irán Tan Méndez y te invito a estar en Function Ahead todos los días de lunes a viernes de 6 y media de la mañana a 10 de la noche.